La renuncia de la jueza de familia y sucesiones de quinta nominación, Valeria Brandt, tuvo repercusiones hoy en la legislatura. La Comisión de Juicio Político del Parlamento Local confirmó que el expediente por el cual se investigaba al menos cinco denuncias en contra de la ahora ex magistrada quedaron sin materia luego de que el Poder Ejecutivo le aceptara la dimisión. Los legisladores analizaron el nuevo escenario abierto por la renuncia. De acuerdo a lo que prevén las normas procesales que dirigen este instituto, la Comisión en el día de la fecha, por unanimidad de los miembros, ha procedido a la clausura de las actuaciones y a los correspondientes archivos. Es importante aclararle que justamente la Comisión de Juicio Político no es un organismo judicial, sino que es realmente un organismo de control interpoderes de carácter político y cuya finalidad específica es evaluar si los funcionarios de los otros poderes cumplen los requisitos de ley para seguir, en este caso, seguir siendo magistrada. A la Cámara habían ingresado varias denuncias cuestionando el ejercicio de la magistratura por parte de Brandt, en especial en las causas donde las víctimas eran menores de edad. Por supuesto queda abierta la vía judicial para aquellas personas, aquellos ciudadanos que crean que se les causó algún perjuicio, que se transforme en algún delito, pueden absolutamente concurrir a las vías correspondientes que quedan abiertas. La actuación de la ex jueza Brandt tuvo repercusiones también fuera del Parlamento. Organizaciones de padres y entidades defensoras de los derechos humanos se manifestaron en varias oportunidades y hoy no fue la excepción. Consideran que a pesar de la renuncia se debe avanzar en una sanción concreta en contra de la ex jueza. Nosotros pedimos y exigimos que sea juzgada, que sea juzgada, ella podía exponer sus argumentos, se le corrió traslado de los ocho pedidos de juicio político, es decir que la comisión, muy bien, la comisión de juicio político analizó y le corrió traslado. Ahora, utilizó un ardid aberrante que es escaparse antes de la confección del jury de enjuiciamiento, pero nosotros estuvimos averiguando anoche y esta mañana y averiguamos cuál es la estrategia de esta magistrada. Ella está ternada en el fuero de familia como vocal de cámara, es decir, hay una terna. Si ella era destituida quedaba inhabilitada, entonces lo que hizo es renunciar aprovechando un vacío legal, presentarle la renuncia al gobernador y después con las nuevas autoridades es tratar de que el Ejecutivo la nombre vocal de cámara, es decir, una instancia superior a lo que ella ya era.